Desde este primero de marzo se permite la apertura de algunos espacios importantes como por ejemplo los parques infantiles. Según ha informado la Municipalidad de Pérez Celedón, es importante indicar que el horario de apertura es de 7 de la mañana y hasta las 5 y media de la tarde. Es obligatorio el uso de mascarilla, 1.8 metros de distanciamiento entre personas y el uso de alcohol en gel. Los parques infantiles indican que se designa como supervisores del cumplimiento del protocolo al Patronato Nacional de la Infancia para los parques coordinados con esta institución y a la Municipalidad de Pérez Celedón a través de la Oficina de Servicios Municipales, por ejemplo el juego de niños que está ubicado en el Polideportivo en San Isidro de El General. Se designa como responsable cumplir la ejecución de las medidas establecidas en el protocolo a las asociaciones de desarrollo integral en coordinación con el Comité del Parque Infantil de cada comunidad. En el municipio hacen un llamado importante a las personas a que respeten las diferentes medidas, esto con el objetivo de evitar más contagios de COVID-19 en Pérez Celedón, ahora que se dio la apertura de esos espacios. Si usted quiere conocer más detalles sobre el tema de los protocolos, puede ingresar a la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón.